Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas viendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al final cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras despedes Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Chaparrita Música 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 Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de una arena Una silla para mi Música Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Música 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 Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Música Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de una arena una silla para mi Música Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Música 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 Cariñito de mi vida, dime a Dios por qué me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré en volver Aunque yo me encuentro ciente, no te dejo de querer Correte nada y otras letras, llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que sepa seguir, aunque yo me encuentro ausente, sentirás que estoy aquí Cuando regues esas letras, llégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve a la verdad Como no compre la vida, besa mucho a Dios por mí No me vayas a olvidar Y en el día que muere yo, no quiero que me guardes No estoy en tu corazón Hay algo que va a venir en las grabaciones más recientes Amigos Churi Zarga, se llama Cuatro Mil Paz, compadre, lo viejito, pero bien perrón Ahí le va ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡Adiós, y arriba, sin nada! En Tihuahua lo agarraron, sin tener una razón Y después lo torturaron, sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron, y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, al tirano le gritaba Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor, que el ensuelo demostraba Que la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Parte noble de su cuerpo Y que estrellara el avión Aunque muriera por eso A la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y los hombres que lloraban Al trano se reía Y malos amenazaba ¡Hola! ¡Hola! Y arriba el Chihuahua ¡Salucita, saludita! ¡Dale, toda la buena de borracho! ¡Quésula, quésula! ¡Hola, sal! El creyente y los soldados de esa acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían En el avión de la muerte se subieron aquel día El creyente le decía, mi mujer me está esperando Al grano le contesta, ahora vamos a estrellarnos Y yo también tengo mujer, y se quedará llorando Llegando a Padilla, aguanto, helicópteros se ataban Y me estrellase al cuartel, por la escuela no hizo nada Los baludos se bajaban, sentían que se lo llevaban Adiós a su familia, camarada de aviación Y después calle en el cerro, que estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo le dejó No se recordaron estos tiempos, sale compadre Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se ha perdido Solo te van a engañar Te oí de fracaso en fracaso, mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? Pobre leña de Mirul Pobre leña de Mirul Que no se le ves No más para hacer llorar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote, mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta aquí a donde tú me encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de ver Y arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Lograrás que mi olvido ha llegado ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Me voy a hacer contigo Mi vida ya es un partido Parece ser mi castigo Vivirte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Tiene la credencia Mi compasión Todo lo que es igual que yo ¡Oh, amor! ¡Oculto! ¡Crisalinas! ¡Tiene la credencia! ¡Casfarente chiquitito! Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Son tus golas de agua Que no sabemos hablar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera, compadre! ¡Échenle a Lorenzo! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Atención! Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado Si yo soy el abandonado Porque el abandonado se apoya el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado se apoya el amor de Dios ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué tal amigo? Yo soy ranchero Cuando a caballo a Dios peleo Con una banda y con un martelo Yo me amanezco cuando piseo Cuando me escuadra fajerecito Listo para pegar cualquier viento Te sobra traigo bastantes tiros Por si me tomo algún enemigo Traigo guarache de tres piquetes Pero la bolsa llena es de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea buenito, también morena Soy gallo fino aunque no lo crea ¡Adiós! ¡Ah! ¡Se cony! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ah! 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 A orillas del río Bravo En una hacienda escondida ¡Ah! 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 ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Si sabes que ando tomando? ¿Tan solo ando navegando en el treco pastérico? ¿Pas que andas contando que vas a devolver? ¿Si vas tropezando te vas a caer? Mejor hazte cuenta que estuvimos tú y yo No soy casi un rujo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pito y la gente no va Sentiste que te besaba Ya de lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pas que andas contando que ya te pedí? Mejor hazte cuenta que estuvimos tú y yo Dos ojas y un rujo que el viento arrastró Para que salga el lusano Primero sale la guía Dice mi compa Ahí se la compasamos viejo comuno Con mucho cariño también De la rancherita por ahí Con cariño dice Amigo Luis La gente de la banda Santa Trinidad Del maritito Coyote de Sinaloa Si señor Ahora le va poniendo Seguro Para que salga el lusano Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad mía Me voy sin rumbo Petrita Buscando nuevos amores Y pienso dejarte por otra Petrita No más no llores Ahí te hago lo que Arriba el paso viejo No lo entiendes Cuanto me gusta este rancho Pero no seguido viene el hombre Ese es Cierro Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver Un amor que tengo Chiquito Eres chilena y bonita Así como eres Te quiero Parece esa mamonita Cortar en el mes de enero Ya no vivo en mi vida Ahora vivo en una loma Quisiera ser Quisiera ser Y que tú fueras Paloma Ya no vivo en mi vida Ahora vivo en un estero A esa flor me la llevo Aunque me cueste dinero Número en mi vida Anumero en mi vida A la vuelta al regleto Con toda mi gente El Venadillo y todos los primos que andan por ahí Allá va con la bomba Con el primo El original Chuli Zarga Allá viejo Morena que andas haciendo por ese río Allá viejo dice Allá 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 Morena que andas haciendo por ese río Por ese río Señor ando navegando ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu unido Volaron los cabinares allá muy lejos por la calzada Andaban los animales Tras de unas joyas que les gustaban Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia El pajarillo Vente conmigo Hay una canción que viene en los manos Besitos se llama ¿Dónde estás preso? ¿Dónde estás preso? Para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores, con experiencia de colillo Un pelador amareado, es difícil de cazar, aunque le pongan la trampa, tiene experiencia de brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar ¡Y arriba Tijuana! ¡Y arriba los borrachos! ¡Aleba, compa rey! Solo el que cargue Morral, le sabe su contenido, por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador, su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido una canción ¡Ay, Mazatlán! ¡Arriba sin la voz! ¡Ay, Cuyacán tan hermoso, desde el piro de la sierra! Su luce yo la diviso, como a mirar las estrellas, como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela Afina los instrumentos, para empezar a tocar El Coyote con su banda, ya va a empezar a cantar El mérito 6 de enero, se festejaba el cazar ¡Ah, Oh, Oh, Oh! ¡Ah, Oh, Oh! ¡Ah, Oh! 번 Volando, vengo, dicen que nací en el oro Me dicen que soy adhiero, o de que el tipo ahí se apara Silencio entre sombrero y abranco por el bar ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que vola, que vengo, que me sirva la tambora Y me toca el perite, después el niño perdido Por último el dorito, mamá, que me hago ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, soy enero, pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me derramo la muerte ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me sirva la tambora Y me toca el perite, después el niño perdido Por último el dorito, pa' crear con el brinco ¡Ay, mamá, por Dios! Y a mucho orgullo, soy de... Soy de enero, sin aloja, donde se rompe la sola Me gusta una canesola y que no tenga marido Pa' que tenga un prometido cuando regreso desde la hora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo Que me sigan las tamboras Y me dicen en el perite, después el niño perdido Por último el dorito, pa' crear con el brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Sé que te marchas es sin saber Sin explicar, es sin comprender Que hay una lag envenenada que en mi pecho El mal ya se ha hecho Pero sé que no merezco tu perdón Te lastimé en tu corazón Hoy me arrepiento Fui el motivo de tu llanto Y él no te enalto Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Pero te amo Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo El que sea sencillo el hombre Eso no le quita nada Esto no le quita nada Al contrario Al contrario, sus acciones Hacen que mucho más valga Voy a hablarle de uno de ellos Donde yo de fin estampa Baja A los amantes de lo bueno Le gusta la vida de Grecian Su familia es lo primero Daría la vida por ella Por las buenas caballeros Si lo provocan pelea Había un año sufrido, le dicen el chiquilín Por su gente muy querida, pocos cortos hay así Es amigo del amigo, esto ni que discute Y lo respetan, respetan, y la tora les atora Y su gente se acelera, cuando se llega la hora Por eso es de Culiacán, por eso es de Sinaloa De caballo y de mujeres, de musita y de barranda Él sabe de todas, todas, y el peligro no le espanta Para festejar en grande, le gusta jalar la banda Vayan calando la banda, y que toquen sus corridos Porque se encuentran contentos, su hermano Diego y Elito Los que siempre lo acompañan, listos para cualquier ruido Saludos a Culiacán, capital muy respetada Donde se vio el chiquilín, paseando con su plebada Atendiendo los negocios de gente relacionada Que sea muy feliz, que encuentres amor Que sea muy feliz, que encuentres amor Un día, mi vida, que nunca mi amor Te digan adiós, un día Venido a la vida, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice mal, mi amor Yo me dé mal, que fue mi amor, que fue mi amor, que fue mi amor, que fue mi amor No estoy pagando, que sea muy feliz, que sea muy feliz, mientras que yo Adelante, que se cree mi camino, que voy a regresar con otra voz Olvidando, todo su sueño, y perdonar, mi amor, que fue mi amor No te guardo rendón, eres libre de ti, pero te quiero un favor Que no hable, ni ni mal de mí, olvidando así yo, sea mucho mejor Padre, eres para ti, ya que eres con amor Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, por el que no me da ya jamás Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, por el que no me da ya jamás No te gusta más Jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Los amigos que les puedo decir, muchas gracias a toda la producción que hizo posible Que esta noche yo estuve en nuestros hogares compartiendo un poquito de mi vida, de mi música y de todo lo que es público especial Dios los bendiga porque esto fue en directo. Para poder llegar a ti, eso no es tan difícil, eso no es tan difícil. Para poder llegar, ahorita me tengo atrás de ti. Pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile. Que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile. De tanta arena de siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil. Para poder llegar, me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo. Yo no tengo la culpa que seas mi DJ y que te guste el baile. Que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile. De tanta arena de siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil. Para poder llegar, me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo. No dicen la verdad. No dicen la verdad. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ah! Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire Que vivo apoyando siempre con tu madre porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire De tanta alejar que siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, es lobo tan difícil, es lobo tan difícil Para poder llegar, siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, lo dicen la verdad ¡Gracias! 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 tan grande es el hombre que espera a mi compañera, la dueña de su amor, que largaste mi ángel las horas de perder, oh vente bien, la dueña de mi amor, porque eres un ángel, pajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Que larga se me hacen las horas de perder, oh vente bien, la dueña de mi amor, porque eres un ángel, pajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. El alma de la palma se me hace con calma, sus ojos se limpian de una cara azul, que el costó el sombrío de esa otra palma, alma de mi alma, angelita eres tú. ¡Se le gana concha! El concha y su equipo del carne. Salud Patigrio y la Marque, que fuera de la familia, feliz año viejo, a todos. A todos la Marque, saludo que es. Hay que ser un copero y medio de coño Que sea bien, que sea bien, que sea bien ¿La mano se lea? ¡Hey, hey! ¡La mano se lea! Aguento, abierto, lo que yo quiero es soltar Que se aventó, que hay viento, lo que yo quiero es soñar Que se aventó, o una vaca, o un chiquito, lo que yo quiero es soñar Arriba la mía acá, abrítelo en bócalas, ok, el grito es abocada pero lo escucho fuerte 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 E-oh, 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 e-oh Vamos a cantar una cancioncita por ahí que nos están pidiendo Es una de las canciones más bonitas que vienen en el disco Ya nos la están pidiendo un chingo de gente ¡Suscríbete al canal! Ese coyote no va con el chibaragua, del miedo que le tenía al hijo de la guayaba. No quiere que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría. No quiere que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría. Bueno, softer coyote lo bajó el chibaragua, del miedo que le tenía al hijo de la guayaba. Venía brazo para ver de ella, se le estaba sacando, a noche de los regues y ya amaneció floreando. Quieren que lo codifiquen, sáquenlo pa' la vereda, había estado nacido y en el camino se queda No quieren que se lo seque, reguélo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría No quieren que se lo seque, reguélo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría No quieren que se lo seque, reguélo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría No quieren que se lo seque, reguélo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría Casal de muy lindo salón, un hombre se levantó Y le dijo, reino maldito, te quitaré el odor Me gustaría más su apuesta, si le nombrás el valor No quieren que se lo seque, reguélo todos los días, para que le sigan dando florecitas de alegría No quieren que se lo seque, reguélo todos los días, para que le sigan dando florecitas de alegría No quieren que se lo seque, reguélo todos los días, para que le sigan dando florecitas de alegría Y ese chingo el colorado, el reino del gallo queó, impresionó a los galleros Hoy que llevaba una bolsa, a reventarle dinero, en un pueblo de Chihuahua No sé cuánto tiempo sufra de dolor por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iría a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iría a buscarte Que Dios te ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga en tu camino, mientras también doy que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga en tu camino, mientras tanto que te olvido Te deseo, te deseo, te deseo que seas feliz Feliz, 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 feliz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La temporada Me cuento que eres feliz Y el fuerte niño perdido Por el tiempo al chorizo Pa' que vea Cómo me pinto Ay, ay, ay Y arriba los choros tuicles Puro Tijuana, compa Ay, mamá, por Dios ¡Arriba las mujeres! Y me diste enamorado Pero de eso nada tengo Solo me diste en Coyote Coyote, pero cómplete Por eso si me estás con gallo No me derramo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por eso si me borracha bingo Que no siguen la temporada Que se toquen el caliente Después el niño perdido Por el tiempo al chorizo Pa' que vea Cómo me pinto Ay, ay, ay Y arriba los choros tuicles Ay, mamá, por Dios Arriba los cachanillos Arriba los cachanillos Ay, mamá, por Dios Por los que vos he hecho vengo Que me sigan las temporas Que me encuentro en el telite De un fuerte niño perdido Por último el favorito Va que vea como el pinto Ay, ay, ay ¡Arriba las viejas! ¡Y arriba Tijuana! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!